El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresaron su rechazo a la decisión de Estados Unidos de imponer adanceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea a partir del 1 de junio. Peña Nieto y Trudeau reiteraron su compromiso de continuar en estrecha comunicación, trabajando de manera coordinada para defender un comercio internacional libre y basado en reglas, incluyendo la exitosa modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En una conversación que sostuvieron vía telefónica, Peña Nieto informó a su homólogo canadiense sobre las medidas compensatorias que México pondrá en marcha de manera inmediata por un monto equiparable al nivel de afectación y que estará vigentes en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos. A su vez, el primer ministro Trudeau confirmó que Canadá igualmente establecerá medidas compensatorias proporcionales tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles, informó la presidencia de México en un comunicado. Notimex